¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Yo no los quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre, sin pedir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cubanos! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a la lucha! ¡Vamos, a la lucha! ¡Vamos! ¡Encerca la lucha! ¡Vamos, soldados, apresurados a los reos! ¡Vamos! 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 ¡Levantame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos, Nazareno! ¡Quiero que te levantes! ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos! ¡Vamos, levántame! ¡Vamos, que no se maten y salven a ese duro castigo! ¿No quieres un Dios? ¡Sálvate de este castigo! ¡Vamos, levántame! ¡Vamos! ¡Vamos, levántame! ¡Vamos! ¡Le maten a los soldados! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Vamos, levántame! 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 ¡Vamos, levántame!